Como fuimos diciendo en la apertura de este emotivo acto, creo que desde el mismo gobierno de la provincia han marcado el tema de comenzar una nueva etapa destruyendo algunas cuestiones de viejos comportamientos y ir por nuevos paradigmas, por nuevos desafíos, por entender que necesitamos apuntalar todo lo que se viene haciendo, lo que vienen haciendo jefes anteriores de policía, nuestro personal policial, el gran sacrificio que pone día a día en cada uno de los procedimientos, diferentes procedimientos que tenemos y seguir acompañando a la familia policial en todas sus necesidades. Es hacia donde queremos ir, queremos apuntar a una policía más sensible, más cerca de la gente, donde no se pierda la dignidad humana, se haga hincapié en nuevos valores, en una sociedad donde vemos que hay una permanente decadencia, del orden de los valores, es importante apuntalar y seguir creciendo con la profesionalización, combatiendo aquellos crímenes que son más característicos y más preocupantes en los tiempos de hoy, que es el crimen organizado y, por supuesto, el narcotráfico, apoyados por una impronta de adquirir nuevas tecnologías también para una mejor gestión y, bueno, la profesionalización, la capacitación, como dije, de nuestro personal policial. ¿El cambio en la plana mayor tiene que ver justamente con esto, el nuevo paradigma que se busca dar o para darle mayor transparencia también? No, la idea fue de comenzar con una gestión con gente que siga apoyando desde cada una de las direcciones generales lo que se viene haciendo hasta ahora. Darle un aire nuevo también a una gestión que recién comienza y entender que lo que se viene haciendo es muy importante. Hemos creado un instituto universitario de seguridad pública, pero, como dije, de nada sirven los grandes títulos, las grandes maestrías o grandes posgrados o licenciaturas si solo educamos la cabeza pero no educamos los corazones. Necesitamos policías sensibles que se sientan cerca de la gente y que tengan esa empatía por una sociedad que está reclamando más de nuestra policía. Comisario General, ¿la profesionalidad también va a ser un eje clave en su conducción? ¿Cómo? ¿La mayor profesionalidad posible va a ser un eje clave en su conducción? Yo creo que vamos por un camino acertado, ¿sí? Pero, es como dije, de nada sirve la profesionalización, de nada sirven los títulos si no tenemos un policía que se enamore de la función policial, ¿sí? Que sea sensible en la función policial, que se sienta comprometido con lo que hace, ¿sí? Que tengan ese encanto por la función policial y que se sienta que es un servidor público que está para ayudar a la gente, principalmente menos, la gente más desprotegida y que menos oportunidades tiene en una sociedad que está cada vez un poco más o con menos tolerancia, ¿no? ¿Contacto permanente con las distintas unidades regionales para ratificar esto que usted dice permanentemente? Evidentemente, es lo que estamos buscando, ¿sí? Armar un gran equipo de trabajo. El gobernador y el ministro de gobierno entienden que es el momento de trabajar en una gran escala, coordinando todas las áreas, ¿sí? Y no centralizando las decisiones más importantes, ¿sí? Sino que sepamos de que tenemos una plana mayor funcional y que apoye y que sincronice con el resto de las áreas de la policía para estar más cerca de la gente. ¿Cuál va a ser la actitud que va a tomar la fuerza de estos dos policías detenidos? ¿No verá sobre el accionar a estos dos policías detenidos en la seccional segunda? Esto también es importante dejar en claro, ¿sí? Y que quede en claro es el hecho de vamos a apoyar a nuestra familia policial, debemos apoyar el procedimiento digno, ¿sí? Y fidedigno de nuestro personal policial. Pero seremos duros y con todo el rigor que nuestra legislación establece y dejar en manos de la justicia, ¿sí? Que investigue cada uno de los casos, ¿sí? Que se puedan estar dando, digamos, en diferentes lugares de la provincia. Que no les quepa la menor duda. Vamos a ser duro, ¿sí? Y que el rigor de la ley vaya e investigue cada caso de los policías, ¿sí? ¿Están suspendidos? Ellos automáticamente ahora están en una etapa de investigación sumarial, ¿sí? En una investigación sumarial es algo reciente, digamos, ¿sí? De pocas semanas. Y están en investigación de sumario administrativo, digamos. ¿Cuál es la situación de los cuatro policías que fueron detenidos en Apóstoles? Todavía no estoy consustanciado en esto, ¿sí? Yo ayer asumí, hay algunas cuestiones un poco más profundas que voy a ir evaluando con la plana mayor y vamos a ir viendo y estudiando cada uno de los casos para darle alguna respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.